. . . . . Estamos en el auto de Sebastián Oguier del Team Citroën. Un auto espectacular, hermoso, que ya tuvo su éxito en Argentina. Así que contamos con este privilegio en este momento. Este es el auto de Sebastián Oguier. Saludos a todos en el espíritu del viajero. Estamos en este día viernes, 10 de mayo, en un lugar acá. Y vamos a sobrevivir para ver una fecha del campeonato mundial de rally. Entre los bosques, en Chile. Esto es Santa Juana, Río Lía. Santa Juana, Río Lía. Santa Juana, Río Lía. Santa Juana, Río Lía. A minuto segundo que va a ser el primer automóvil. Mi primer, doble día tercer, contra todos los amigos acá. Porque realistas somos todos. Aquí viene, aquí viene. Aquí viene. ¡No! ¡Bravo! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ...pramo cronometrado, así que ya vamos a tener seguido una primera clasificación general de este otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!